Hola mi gente, aquí continuamos desde Connecticut con Puerta Llenas Music y Activate Show. En este momento seguimos brillando con las estrellas que van a debutar en esta noche. Aquí uno de los artistas que va a entrenar un super tema, David Dioci, bienvenido. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y definitivamente es un honor para mí que estés aquí en esta noche con nosotros, ya que yo sé que este tema va a ser un paro. Oye, tú sabes, muchas gracias. Estamos activos. Vamos a romper esta noche. Yo te lo debo saber, mi gente, estén activos. Hablamos un poquito de la reacción que han tenido las redes sociales. Ya te están proporcionando por Charly Vale, 100% Urbano. Y tiraste un pelo hace poco, ¿verdad? Sí, 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 gracias a Dios. Oye, no esperaba la reacción que han tenido el público con eso. En verdad ha sido un tema muy bueno, muy bueno. Y nada, gracias a Dios la gente lo está aceptando como es. Así mismo como tú dices, Charly Vale es una emisora y se le están dando una buena promoción. Gracias a Dios la gente le está gustando mucho. Y el nuevo tema que tenemos por ahí ya, si Dios quiere, ese tema también viene muy picante. Gracias a Dios y que la gente lo acepte como este tema que tenemos en ella. ¿Quién le está ayudando también en la composición que te hagan y realizar estos temas? Bueno, estamos trabajando con estos dos que es el productor que tenemos. Mío, diga personal. Sí, el video que viene pronto ya que lo vamos a hacer con Camaleón. Y nada, estamos dándole mucha promoción a Luigi que me está dando mucha promoción también a mi carrera ya en Santo Domingo. Gracias a Dios y gracias por el apoyo, Luigi. Sí, Luigi, se mantiene en las redes sociales. Es una de las personas que veo que Nath te apoya. Hay muchos que te apoyan. Y más de las personas que me están dando gran apoyo y me dan motivación. Soy siempre. Vamos a ti, vamos a verlo. Creo que... Me voy a hacer muy bien. Me gusta mucho Luigi. Es muy fiel. Eso es muy bueno. Te necesitas gente que nos vayan en la carrera para seguir adelante. Estas son las personas a las cuales uno tiene que ponerle atención. No, sí, gracias a Dios el apoyo que me ha dado. Porque además el apoyo no es monetariamente, sino apoyo. Ven, vamos a seguir que nosotros podemos. Que tú que lo otro, ven, vamos subiendo para allí y vamos a llevar esto aquí. Y ese es el apoyo que nosotros queremos porque así es que se va conociendo y la gente va conociendo ahora y todo. Así es, desde la entrevista que tuvimos la última vez hasta ahora. ¿Has visto un cambio en tu carrera? ¿Has visto como que se ha despertado algo? Sí, 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 gracias a Dios y no. Y gracias a ti también por el apoyo que sin ti nada te lo pudiera hacer en total. Mucho siempre, mucho siempre. Estamos trabajando en lo que es el diseño gráfico. Yo soy la publicista de la estrella aquí presente. Y tengo una buena referencia tuya. Los DJs me han llamado mucho. Te ha gustado mucho tu tema. Y también veo que las chicas porque me mandaron un video. Y yo le dije, oye, mándame ese. Yo ni esperaba el video, mándame esa canción. La mandé y yo le dije, ojo. ¿Y lo que era? Bacaro, bacaro, yo le dije a ver. Y nada, y gracias a Dios, sí, la canción está saliendo muy positiva. Está muy positivo el proyecto que tenemos. ¿Cuál es el nombre de las acciones que vamos a escuchar esta canción? Esta canción no la vamos a ver esta sola. Bájale Diego, ese es el primer tema. Ese que va a estar rompiendo su mente en las redes. Y el otro que es Tocotoc. Porque ese es un tema que va a poner a esas mujeres a volar. ¿Por qué esto es Tocotoc? Y yo estoy curioso. ¿Qué te decís por eso? El Tocotoc. Dice que hay que escuchar la canción. ¿Pues amenazas a la canción? Sí, 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 sí. Es un tema muy bueno. Espero que lo escuchen y que les guste. ¿Cómo te sientes con el recibimiento de Puerta Lleras y la agencia acá en Conérico? Para ti que está loco. Vamos muy contentos, muy contentos. Estoy agradecido por el apoyo. Me siento en casa, gracias a Dios. Y nada, esperemos romper esta noche. Vamos a romper. Que sea así. Él lo dijo todo. Así que quédense ahí. Que en un momentito van a ver las imágenes. Era porque yo sé quién vive. Y continuamos en esta super noche desde Conérico con Puerta Lleras Music donde siguen brillando las estrellas. No podíamos venir a Conérico sin que faltara uno de los artistas de acá. Uno de los más queridos. Néstor380, bienvenido. Un saludo, un saludo. Aquí un placer, gracias por venir aquí con ustedes. Gracias Chambl. Gracias Kateri. Estamos activos. Siempre activos. Es un mundo como siempre. Vente. Néstor380 y ya hemos hecho otros eventos en New York. Ha ido hasta allá. Pero me tocó venir así a visitarte aquí. Gracias Chambl. Sí, es. Estuvimos compartiendo allá con mi manejadora Coral Music Entertainment. Por ahí que estás también. Estamos aquí a Antigo con Kateri. Y estuvimos haciendo y realizando el público ahí en Nueva York. Y pues para mí es un honor estar nuevamente a tu lado. Siempre un mundo. Te amo. Siempre un mundo para partir con lo bueno. Es un honor, es un honor. Héctor, cuéntame un poquito de qué vamos a escuchar en esta noche. ¿Qué nos tienes preparado? Pues mira, tenemos el tema de Esto es Amor. Un tema que es tropical. Relatado a lo que yo siento cuando estoy enamorado. Bueno, pues este es un temita tropical. Este video lo hicimos en Medellín, Colombia. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Está fácil tú. Se nos dio la oportunidad de ir a Colombia allá en Medellín y hacer un par de tours por allá. Y pues hacer este video. Tenemos ese videíto. Y otros temas de reggaetón. Que se llama que se activa en la carita. ¿Ok? Que se activa en la carita. ¿Cómo? El tema de reggaetón. La carita activa en el show. Ya lo sabe. Y seguimos activos. Así que Héctor, esta noche, el público está aquí muy emocionado. Esperando que tú participes. Ya le he sido una llamadita de gente por ahí. Que quizá vienen ya de camino. Que vienen a sorprenderse. Pero ¿cómo se presenta con la comida del lugar? En puertas llenas de música. Bueno, para mí el local se ve excelente. El local se ve excelente de precioso. Tengo planes de venir para acá a hacer música aquí, ¿verdad? Y fue, tú sabes, agradecido por la oportunidad. Y que, pues, por lo menos, papito, yo me está brindando. Que me está brindando mi manejadora, este, Coral Music. Y, pues, venimos con muchas cosas sorpresas. Venimos con muchas cosas. Porque no son una ni dos. Venimos con un par de notas por tener el público. Y para los que quieren, tú sabes, orientarse de quién soy yo. Mi persona. Pues Héctor 380 puede conseguirme en YouTube. En chequear todo mi repertorio musical. También en las redes sociales. ¿Internom, Facebook? Todo, todo eso. Yo les digo, yo les digo, mira, ve a Facebook y solamente pon esto a Google. Perdón, a Google. Y pon esto al 380 y te va a llevar para mi Facebook. Te va a llevar para mi Instagram. Te va a llevar para mi YouTube. Te va a llevar para mi Spotify. Vamos, en fin. Bueno, la compañía de Coral Music. También me pueden conseguir. ¿Qué puedo decir? Está más antiguo, ¿no? 100% antiguo. Bueno, mi gente, si quieren saber ya qué tan antiguo está dando. Quédense ahí con nosotros que en un momentito lo va a activar en vivo. Siga con nosotros desde Conérito, con Cuenta Jena Music, activa en el show. Cuenta Jena Music, ya tú sabes que te activa mi granita que hoy nos vamos de jangueo. Ejo, por ahí, musica en tu terminal. No, we, qué va a tener. No, we, qué va a tener.